El corazón está situado en el tórax después de la pared esternocondral en la parte inferior del mediastino. Anatómicamente está compuesto por dos mitades diferenciadas y se describen como un corazón derecho y un corazón izquierdo. En cada una de estas mitades se encuentran dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Cada una de estas cavidades están separadas por un tabique y cada una de las aurículas está separada de los ventrículos a través de un orificio provisto de válvulas que aseguran una circulación sanguínea en sentido único. A las aurículas llegan las venas y de los ventrículos parten las arterias. El corazón es un músculo hueco que suscribe cavidades en las que circula la sangre. Cuando se relaja, diástole, se llena de sangre y cuando se contrae, sístole, expulsa la sangre hacia las arterias. Está formado por músculo con características propias, el miocardio, que está tapizado internamente por endocardio y externamente por epicardio. Está rodeado por el pericardio, que es un conjunto fibroceroso que lo separa de los órganos vecinos. Circulación mayor y menor. La circulación en el ser humano es doble, ya que en el transcurso de su recorrido la sangre establece dos circuitos. Circulación mayor, también conocida como sistémica o general. Es el recorrido de la sangre que comienza en el ventrículo izquierdo del corazón. Esta sangre está cargada de oxígeno que pasa a la aurícula izquierda. Se extiende por toda la arteria aorta y sus ramas arteriales, llegando hasta el sistema capilar, donde llega a todas las células del cuerpo, dejando en ellas el oxígeno que transportaban y se cargan de dióxido de carbono, formando sangre carboxigenada. Esta sangre, con dióxido de carbono, regresa por las venas cava superiores e inferiores a la aurícula derecha del corazón y pasa al ventrículo derecho, donde empieza la circulación menor o pulmonar, o también llamada central. Esta empezará en el ventrículo derecho del corazón, continuando su seguimiento a través de la arteria pulmonar, que se bifurca para ir cada una a distinto pulmón. Dentro de los pulmones se va a llevar a cabo la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, donde se deja el dióxido de carbono y se fija el oxígeno. Ya terminado este proceso, se reconduce por las venas pulmonares que van a ir a drenar la sangre rica en oxígeno a la aurícula izquierda del corazón, continuando nuevamente el ciclo. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. El corazón tiene dos movimientos, uno de contracción, llamado sístole, y otro de relajación, llamado diástole. Cambios de presión durante el ciclo cardíaco. 1. Los ventrículos empiezan su contracción. La presión intraventricular aumenta y hace que las válvulas auricoventriculares se cierren de golpe y produzcan el primer ruido cardíaco, luz. En este momento, los ventrículos no se están llenando con sangre ni eyectando, pues la presión intraventricular no ha aumentado lo suficiente como para abrir las válvulas semilunares. Esta fase es la de contracción isovolumétrica. 2. La presión en el ventrículo izquierdo se hace más grande que la presión en la aorta. Empieza la fase de eyección a medida que las válvulas semilunares se abren. La presión en el ventrículo izquierdo y la aorta aumenta alrededor de 120 milímetros de mercurio. 3. Conforme la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las arterias, la presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe y produzcan el segundo ruido cardíaco, DU. Durante la relajación isovolumétrica, las válvulas auricoventriculares y semilunares se cierran. La fase dura hasta que la presión en los ventrículos disminuye por debajo de la presión de las aurículas. 4. Cuando la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las aurículas, las válvulas auricoventriculares se abren y ocurre la fase de llenado rápido de los ventrículos. 5. La contracción auricular o sístole suministra la cantidad final de sangre hacia los ventrículos inmediatamente antes de la siguiente fase de contracción isovolumétrica de esta última. Se ha estimado que los ventrículos están alrededor del 80% llenos con sangre, incluso antes de que las aurículas se contraigan y añadan el 20% final del volumen. Sistema de conducción del corazón. Los potenciales de acción originados por el nodo sinauricular se propagan hacia las células neocárdicas adyacentes que constituyen a las aurículas. Los potenciales se propagan a través de un tejido de conducción especializado que está compuesto por células neocárdicas modificadas, nodo auriculometricular, haz de GIF y fibras de Purkinje. El nodo sinauricular se desplaza con una mayor rapidez y a un ritmo de 0.8 a 1 metros sobre segundo, propagando el impulso a través de las aurículas y pasando al nodo auriculometricular. Este se ubica en la porción interna del tabique interauricular. Aquí la conducción disminuye su velocidad cuando atraviesa el nodo auriculometricular de 0.03 a 0.05 metros sobre segundo. El impulso viaja al haz de GIF, ubicado en la parte superior del tabique interventricular. La conducción incrementa mucho, alcanzando velocidades elevadas. El haz de GIF perfora el esqueleto fibroso del corazón y desciende a lo largo del tabique interventricular y se divide en una rama derecha y una izquierda para continuarse con las fibras de Purkinje. Estas se ubican en el interior de las paredes ventriculares. La conducción alcanzará una velocidad de 5 metros sobre segundo. Dentro del miocardio de los ventrículos, el potencial de acción se propaga desde el lado interno, endocardio, hacia el externo, epicardio. Esto provoca que ambos ventrículos se contraigan de manera simultánea después de 0.1 a 0.2 segundos de la contracción auricular. Electrocardiograma. El cuerpo es un buen conductor de electricidad porque los líquidos tisulares tienen una concentración alta de iones que se mueven en respuesta a diferencias de potencial. Las diferencias de potencial generadas por el corazón son conducidas hacia la superficie del cuerpo, donde pueden registrarse mediante electrodo de superficie colocado sobre la piel. Este registro obtenido es lo que conocemos como electrocardiograma. Componentes del electrocardiograma. Onda P. Está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan los aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. Su duración es de 0.11 segundos. Complejo QRS. Formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos. Tiene una duración de 0.10 segundos. Onda T. Producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Este proceso normalmente aparece en el músculo ventricular entre 0.25 y 0.35 segundos después de la despolarización. Punto J. Final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. Onda U. Dicen que no existe. Es el resultado del potencial de acción prolongado de las células neocárdicas. Se representa después de la onda T. Intervalo PQ o PR. El tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Normalmente es de aproximadamente 0.16 segundos. Intervalo QT. La contracción del ventrículo dura casi desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Habitualmente es de aproximadamente 0.35 segundos. Eje eléctrico. El eje cardíaco o eje eléctrico del complejo QRS no es más que la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Antes de calcular el eje eléctrico debemos entender que cada derivación cardíaca es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico. En el cálculo del eje cardíaco solamente usaremos las derivaciones periféricas. Para saber exactamente a cuántos grados se encuentra el eje cardíaco, se deberá medir los complejos QRS de D1 y D3, trasladando los valores al sistema hexacial y calculando el ángulo. Tomando como referencia D1, la cual se encuentra a 0 grados y luego D3, que está a 120 grados partiendo de la D1. Así, observamos las puntas positivas y negativas de cada derivación. Mediremos los complejos QRS de cada derivación, tomando en cuenta los valores positivos hacia arriba y negativos abajo para obtener el resultado. Una vez teniendo el valor de cada complejo QRS de dichas derivaciones, estas se marcan y partiendo de este se trazarán líneas perpendiculares para llegar a un punto donde estas converjan. Este será el punto de referencia para medir el ángulo y obtener así el eje lector. Se toma como referencia del eje normal entre 0 y 90 grados o a veces hasta 100. derivaciones. Entre 0 y menos 90 grados, el eje está desviado a la izquierda. Entre 90 y 180 grados, el eje está desviado a la derecha. Entre menos 90 y menos 180 grados, el eje tiene una desviación extrema. Frecuencia cardíaca. La frecuencia del latido cardíaco se puede determinar fácilmente a partir del electrocardiograma porque la frecuencia cardíaca es el recíproco del intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. Un cuadrito corresponde a una unidad y tiene una duración de 0.04 segundos. Un intervalo de cinco cuadros tiene una duración de 0.2 segundos. Se toma en cuenta la distancia entre los complejos QRS. Si un latido tiene una duración de 0.2 segundos, entonces con una regla de tres obtenemos que la frecuencia cardíaca aquí es de 300 latidos por minuto. Si la duración cambia a dos intervalos, es decir, 0.4 segundos, la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Si el intervalo es de tres de un complejo QRS a otro, entonces decimos que la frecuencia cardíaca es de 100 latidos sobre segundos. Cuando la distancia abarca cuatro intervalos, entonces es una duración de 0.8 segundos y la frecuencia cardíaca sería de 75 latidos por minuto. Y finalmente, si la distancia abarca cinco intervalos, entonces es un segundo y la frecuencia cardíaca sería de 60 latidos por minuto. En base a estas medidas, podremos obtener la frecuencia cardíaca de cualquier electrocardiograma. ¡Suscríbete al canal!